Bien, vamos, vamos, sube esas manos atrás, déjala, ok, vamonos, bien, yo nada más quiero ese golpecito delante, vamos, bien, golpecito delante, ok, esas manos, yo lo que no quiero es que cuando tu ataques la pelota, cuando esas manos, cuando ese pie de adelante ataque, que esas manos se queden arriba, eso es lo que yo quiero, bien, esas manos no bajen, vamonos, ok, bien, bien, vamonos, ok, bien, eso es lo que yo quiero, ese ataque, ese ataque y esas manos arriba, vamonos, esas manos arriba, vamonos, esas manos arriba, vamonos, esa mano arriba, ok, ¡Gracias!